Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz soy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre hay que estar a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos La Lina Mix, número uno, tres Quiero que no te veía yo, ni que no te veía Tres ganas de ti, lo quiero動po albe 아마 Oliver Tmicera, nada quería ser Solo hítrola y me lo creí Y ahora te quería, siempre excited Recaba con el herpulco, si de tus ganas Contigo yo soy feliz